Cambia la gente, cambia el ambiente, porque este ya está gastado. Cambian las penas, cambian los temas, cambian las cajas de cambio, cambia la forma, cambian las normas, cambian los ciclos vitales, cambian las ondas, cambian las bombas, pero no cambian las muertes. Soy un jugar medieval sofisticado, tratando de entender el futuro y el pasado. Soy uno más de esta tribu intransigente, soñando con vivir en un mundo diferente. Cambia la moda, cambian los ritmos, cambian los pasos de baile. Cambias tu pelo, cambias tu anhelo, cambias por otra bandera. Cambian los mitos, cambia la gloria, cambia también la memoria. Cambia la suerte, cambia el camino, pero no cambia el destino. Soy un jugar medieval sofisticado, tratando de entender el futuro y el pasado. Soy uno más de esta tribu intransigente, soñando con vivir en un mundo diferente. Cambia la suerte, cambia la suerte, cambia la suerte, cambia la suerte. Y yo los he visto cambiar, y yo los he visto cambiar. De flaquito a gordito, de peludo a pelado, de maluco a careta, de soltero a cazado. De roquero a cumbiero, de diosa a pescado, de empleador a empleado, de muy vivo a tarado. De repunca al sistema, de jipillo al estado. Soy un jugar medieval sofisticado, tratando de entender el futuro y el pasado. Soy uno más de esta tribu intransigente, soñando con vivir en un mundo diferente. Canta una canción feliz, canta por el porvenir. Deja de mirar el sol y presta mucha atención. Todo lo que hagas cuenta, para mejorar la situación. No consumas por demás, después la escalera te va a costar. Alfombras tejidas, con fibras de hombres, tendrás que dejar atrás. Pienzan vivir en la tierra, no hay ningún lugar a donde ir. Todo lo que hagas cuenta, la mejor defensa es resistir. Pienzan vivir en la tierra, no hay ningún lugar a donde ir. No hay ningún lugar a donde ir. Todo lo que hagas cuenta, la mejor defensa es resistir. ¡Claro ativo! La vive en la tierra, no hay ningún lugar a donde ir al porvenir. Esta es la historia de la tierra, no hay ningún lugar a donde ir al porvenir. Gracias por ver el video 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 Doble vida en su interior La careta se cayó Y mostró la cara ocultada El milagro nos cedió Y a su tumba nos llevó El orgullo y la mezquindad La flor descuidada se murió No La flor descuidada se cayó Y a su tumba nos cedió Y asust grey siong Allah No casirian la flanx fija y la fuente Gracias por ver el video. 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 Yo no soy Johnny Depp. ¡Suscríbete! 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 Del amor, y el de lienzo es por ti Tiempo en el tiempo, es vivir, es morir Sabes, el dolor en mi cuerpo es etéreo, es Brasil Una aguja sin tapiz, traspasando mi existir Queremos, perdemos, amamos, ganamos La vida no siempre es lo que esperamos Queremos, perdemos, amamos, ganamos La vida no siempre es lo que esperamos Recorro la senda siguiendo tu voz Un eco en frecuencia sutil me llevó De claro principio y oscuro final Destinos inciertos a donde llegan La vida no siempre es lo que esperamos La vida no siempre es lo que esperamos Hermosa y fatal, ganancias eternas invaden Mi ser, de voces perfectos de poder Mi piel recorro la senda siguiendo tu voz Un eco en frecuencia sutil me llevó De claro principio y oscuro final Destinos inciertos a donde llegan La vida no siempre es lo que esperamos Fue una noche de verano del noventa Fue una noche de verano del noventa Y allí mismo en la fiesta con Pelé me emborrache La música y su viaje en el tiempo nos llevó Por caminos tan extraños que jamás imaginé Nos tomamos varias copas de más caro champañol Y entre glamour y bellezas la copa se derramó Tocando al borde del agua refinada del chale Donde todos los pomposos Nos mezclamos como peces en el mar del caribe Y pensando en el mar del caribe Y pensando en el mar del caribe Verano y amanecer Verano y amanecer Fue noche de luna llena Tocando al borde del caribe Tocando al borde del caribe Nos mezclamos como peces en el mar del caribe Y pensando en el mar del caribe Y pensando en el mar del caribe Y pensando en el mar del caribe Donde todos los domic rewards Ariano y amanecer Fue noche de luna llena Verano y amanecer La música y su viaje en el tiempo nos llevó Que lindo aquellos recuerdos que nos dejó el rock and roll La música y su viaje en el tiempo nos llevó Yo no lo cambio por nada, por eso aquí esta canción Yo no lo cambio por nada, por eso aquí esta canción guitar solo No lo cambio por nada, por eso aquí esta canción Vamos al cielo, mezclamos hidrógeno y carbón Tenemos mucha prisa en estos tiempos Dejamos atrás todo valor Perdemos el contacto con la tierra Ya no nos fascina nuestro sol Altimista del destino y de las almas, el futuro se echó a rodar Casajeros y un retorno en este viaje que nunca regresará Jugamos con la vida y con la suerte Pensando como especie superior Surcamos aguas, vamos al cielo Mezclamos hidrógeno y carbón Tenemos mucha prisa en estos tiempos Dejamos atrás todo valor Perdemos el contacto con la tierra Ya no nos fascina nuestro sol Y un solo resplandor de bomba atónica Que mezcla el poder con el dolor Ya no medimos lo que hacemos Si somos, si somos Dios Entonces solo será un recuerdo Lo que fue, lo que será Quedaremos atrapados en nuestro sueño De grandeza y vanidad ¡Gracias por ver el video! Hoy, hoy ya no te espero Se selló una puerta cuando algo termina Se enciende algo nuevo Hoy, hoy cerré mi cuenta Y cerré mi mano La que tiene heridas Y que se desangra Hoy, hoy no soy Mahoma Ya no creo en nada Ni en tus lindos ojos Que ya no me engañan Hoy, hoy perdí la fe Pero no la calma Hoy estoy más fuerte Hoy, hoy soy la montaña Para que dar calor en beneficio de una flor Si sabes cómo es Siempre es invierno Otra vez Si encontrar y estar perdido Requiere todos los sentidos La oportunidad ausente Como fantasmas del olvido Si encontrar y estar perdido Si encontrar y estar perdido Hoy, hoy es medianoche Hoy es medianoche Y me tomo un vino Para desandar Para desandar El largo camino Hoy, hoy no dejo huellas Ni una identidad En la eternidad De las cosas muertas Hoy, hoy, hoy que ya es mañana Y que antes fue ayer Y antes de nacer Cuando no era nada Hoy, hoy que ya es mañana Y que antes fue ayer Y antes de nacer Cuando no era nada Para que construir Por el ansia de vivir Los afectos que forjamos Y esperamos recibir Las retines de las noches Que intentamos eludir Para sentirnos en los De que algo quedara allí Las retines de las noches Que intentamos eludir Para sentirnos seguros De que algo quedara allí Que intentamos eludir Para sentirnos en los De que algo quedara allí Que intentamos eludir Para sentirnos en los De que algo quedara allí Que intentamos eludir Para sentirnos en los De que algo quedara allí Que intentamos eludir Para sentirnos en los De que algo quedara allí Para sentirnos en los De que algo quedara allí Para sentirnos en los De que algo quedara allí Para sentirnos en los De que algo quedara allí Para sentirnos en los De que algo quedara allí Para sentirnos en los De que algo quedara allí Para sentirnos en los De que algo quedara allí Para sentirnos en los De que algo quedara allí Para sentirnos en los De que algo quedara allí Para sentirnos en los De que algo quedara allí Para sentirnos en los De que algo quedara allí Para sentirnos en los De que algo quedara allí Para sentirnos en los De que algo quedara allí Para sentirnos en los ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!